J.D.J.D.J.D.B J.D.J.D.B J.D.J.D.J.D.B J.D.J.D.J.D.B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte Alerta, Ponte Alerta, Ponte Alerta En la J.D.B. se te abren las puertas Ponte Alerta, Ponte Alerta, Ponte Alerta Ponte Alerta Aquí están los peloteros con las 5 herramientas Casi 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 J, 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 D, B, aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Punti, alerta, punti, alerta, punti, alerta. En la J, D, B se te abren la puerta. Punti, alerta, punti, alerta, punti, alerta. Que quitan los peloteros con las cinco herramientas. A lo voy, Christian. ¡Casi, casi, 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 casi! ¡A lo voy, Christian! ¡Casi, casi, 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 casi! ¡Casi, casi, 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 casi! J, D, J, D, B, J, D, J, D, B, J, D, J, D, J, D, B, J, D, J, D, J, D, B, J, D, J, D, B, J, D, J, D, J, D, B, aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Y el nuevo el muñeto, el pipe en el demente, J, D, B, la plataforma de los prospectos. Julio Basora, dime que lo tengo. Y los entrenadores, que bajen los prospectos para la J, D, B. La Real Plataforma.